En Emsa, todos regresamos a clases en enero. Presenta Ahorita estamos en Acapulco. ¡Marcel! ¡Más en el yate! ¡El yate! ¡Con eso! ¿Qué estás haciendo aquí en Acapulco? Aquí trabajo rentando yates y si usan puedes pasar a verlo. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Bienvenidos al yate del conejo Malapata! ¡Vámonos! ¡Uy, qué bonito está el yate, conejo! ¡Bienvenidos sean todos ustedes al yate del conejo Malapata! ¡Bien! Esto sí fue una muy buena opción de paseo. ¡Claro! Yo soy el capitán y me acompaña hoy Don Juan, que es el que nos va a llevar a dar el recorrido. ¡Hola, Don Juan! ¡Hola, hola! ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Oye, vení! ¡Oye, vení! ¡Aquí yo quiero manejar! ¡Ay, pues pregúntale a Don Juan si puedes! ¡Don Juan, ¿puedo manejar? ¡Sí, claro que sí! ¡A ver, tú! ¡Órale! ¡Pregúntale a Don Juan! ¡Pregúntale a Don Juan! ¡Sí, órale! ¡Y yo también, ya me voy a sentar aquí! ¡No! ¡Ay, Lala! ¡Ay, ay, ayúdame cómo se llama! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué emoción! ¡Oye, vení, está hermoso, eh! ¡Ay, sí, mira qué bonito se ve para allá, para atrás! ¡Todo el puerto de Agabulco! ¡Híjole, mira! ¡Chiquillos, vengan para que vean acá! ¡Oye, ¿y qué es eso? ¿Por qué está eso ahí? Mira, ya viste ahí, es una estatua. Dice Don Juan que es la casa que era de Mario Moreno Cantinflas. Pues él ya no está en este mundo con nosotros. Y dice Don Juan que la familia de Nadie se hace cargo de la casa. ¡Tamboranto, mira! ¿En serio? Ya, pues ya está todo destruido. ¿Y a poco vivía ahí una persona? ¿Sí? ¡Órale, qué padre, Billy! Pero mire, ya se lo comió toda la maleza y las plantas de ahí. ¡Sí, dale! Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido por Acapulco. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, oye, con hijo! ¿A dónde? ¿A dónde está el baño? ¡Ay, está allá abajo! ¡Ay, déjame el baño porque... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Dónde está me voy al baño! ¡Con hijo! ¡Con hijo! ¡Alejo! ¡Ande! ¡Oye, me ayudas a abrir el baño, por favor! ¡Ay, ahí voy a ver! ¡Ay, yo pude estarme! ¡Ay, pepado! ¡Adiós! ¡Sí, gracias! ¡Alejada! ¡Ay, me quedé en cenario! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Amigo! ¡Méjame! ¡Ven! ¡Ay, mi señorita! ¡Ayúdenme! ¡Me quedé en cenario! ¡Ay, ahora cómo le voy a hacer para salirme! ¡Ay, no me escuchan! ¡Peli! ¡Peli! ¡Ay, yo soy el rey del mar! ¡Y soy el más guapo! ¡La, la, 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 la! ¡Qué guapo! ¡Achí! ¿A poco ya bajaron? Ya, chiquillo, estamos tomando el sol. ¡Ay, sí! ¡Ay, por cierto, Beli! ¡Qué bonita experiencia! ¡Nomás me imaginé subirme a un yate! ¡Ay, pues qué bueno, Miguelita! ¡Disfrútalo! ¡Ay, sí, gracias! ¡Oh, qué bueno que nos venimos aquí para tomar el sol! ¡Oigan, chiquillos! ¡Hay que tomarnos una foto todos juntos! ¡Híjole, sí! ¡Vamos a tomársela! ¡A ver! ¡Pues de mi cancho! ¡A ver, Beli! ¡Mejor párate, ándale! ¡Véngase a tomar el sol aquí! ¡Vengan! ¡Híjole, ahí voy! ¡Vente, Miguelito! ¡Eh, Miguelito! ¡Yo debería de ir en medio, no tú! ¡Híjole, animado ya! ¡No te gané! ¡A ver, cuántos somos Miguelita, Miguelito, Kelly! ¡Y yo, el más guapo! ¡Oigan, y Pepo! ¿Qué? ¿Y Pepo? ¡No sé, Beli! ¡No has estado contigo! ¡Pues no! ¡Pepo! ¡Pepo! ¡¿Dónde estás?! ¡Vente a la foto! ¡Eh, Pepo! ¡Andale, cárrele! ¡Pepo! ¡Ay, Beli! A lo mejor se quedó dormido, ¿no creen? A lo mejor está dormido porque dijo que tenía sueño ¡Sí! ¡Oye, Beli, no! ¡Beli! ¿Qué? ¡Ya me asomé! ¡No está Pepo aquí! ¿Está ahí? ¡No! A ver, tranquilos, estamos en un yate, nadie se puede salir de aquí ¡Beli! ¡Y se cayó al mar, Pepo! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, claro que no se cayó al mar! Está el señor que nos está aquí paseando ¡Ay, bueno, es que tú lo buscas y yo me quedo aquí tomando el sol! ¡Pepo! ¡Pepo, ¿dónde estás?! ¡Dónde estás?! A ver, Beto, cálmate ¡Beli, es que no! ¡No está Pepo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Belicito, Pepo! ¡Pepo! Déjenme asom aquí por la ventana ¡Pepo! ¡Ahí no está! ¡Pepo! ¡Pepo! ¡Pepo, ¿dónde está Pepo? ¡Ahí está! ¡Pepo, ¿dónde está? ¡Ya ves! ¡Ya dijo que estaba en el baño! ¡¿Por qué tanto grito?! ¡Conejo! ¡Mande! ¿Nos viste Pepo? ¡A Pepo, sí! ¿Dónde está? ¡Está en el baño! ¿Y por qué no sale? Pues no sé, ya lleva rato ahí ¡Pepo! A lo mejor está malo de la panza ¡Pepo! ¡Ayúdame, por favor! ¿Qué pasó? ¡Ay, me atreí! ¡Ayúdame! ¡Está atreí en el baño! ¡Beli! ¡Pepo! ¿Cómo le abrimos? Pues ahí tienen que estar las llaves ¿Dónde? ¡Por favor, ayúdame! A ver, chiquillo ¡Hola! Cálmate, cálmate, cálmate ¡Es que ya me quiero salir! A ver, ¿no están las llaves ahí adentro? ¡Yo aquí soy llave! ¿Dónde están las llaves? ¡Pues yo la tenía impuesta! ¿Pero dónde están? ¡Ayúdame! ¡Míralas! ¡Ahí están tiradas! ¡Peli, ayúdame! ¡Tranquilo! ¡Ya la voy a abrir! ¡Ay, esta no es! ¡A ver! ¡La otra, la otra! ¡Rápido, por favor! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Ya pude! ¡No abre! ¡Ahí está! ¡Ya, Pepo! ¡Ay! ¡Ay, me asusté mucho! ¡Ay, chiquito, pobrecito! ¡Te quedaste en el baño! ¡Ay, sí! ¡Los estuve gris y gris y nadie me contestaba! ¡Ay, es que no te escuchamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Se quedó a todas! ¡Sí, conoces el trofeo! ¡Ay, ya! ¡No me llegan cosas! Bueno, ya te sacamos. Ahora sí vamos a disfrutar del paseo. ¡Sí, mamá! ¡Ven! ¡Vámonos! ¡Ey, ya, Pepo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya llegué! ¡Oigan! ¡Ay, no hombre! Si supieron lo que me pasó me quedé encerrada en el baño y les estuve gris y gris y nadie me hizo caso. ¡Ay, Pepo! ¡Pues no te escuchábamos! Lo importante es que ya estás aquí, ¿eh? Mira, mejor acuéstate y toma el sol. ¡Ay, bueno! ¡Me voy a tomar el tele aquí con el tele! ¡Ay, leía! ¡Ay, chiquillos! Pues que el Pepo se quedó dorado en el baño ¡Pobrecito! ¡Ay, no hombre! ¡Mira nada más que a gusto tomando el sol! ¿Están disfrutando el paseo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Cabecita de melón! ¡Sí, ven! ¡Sí, ven! ¡Vámonos! ¡Pues qué padre que nos encontramos al conejo y nos dijo que nos subiéramos a este yate! ¡Conejo! ¡Ande! ¡Ven, ven! ¡Ahí voy! ¿Te está gustando el paseo? ¡Sí! ¡Sí, bueno! ¡Síganlo disfrutando porque todavía falta mucho más! ¡Gracias, conejo! ¡De nada! ¡Oh, me encanta! La verdad, feliz ilusión al traernos aquí al yate. ¡Ah, qué bueno que se encuentra la historia! ¡Ven, joder! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ah! ¡Oh, me siento tan emocionada, tan feliz! ¡Oh, me siento tan emocionada, tan feliz! La verdad, muñequito, hoy te sacaste un cien. Y la verdad, me quiero ganar la vida bien. Ay, qué bueno, muñequita. Pues muchas gracias por invitarnos. Y la verdad, hemos disfrutado mucho este viaje. Gracias, chiquillo. De nada, vamos. Ay, es el mejor día de mi vida y el mejor viaje. ¡Me encanta! ¡Cobre, Pepo! Chiquillo, si les gusta el video, denle manita arriba. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Y recuerden suscribirse al canal de Bel y Beto Oficial. ¡Yujujú! ¡Adiós! ¡Adiós! Chiquillos, si les gusta el video, denle like. Y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Bel y Beto. Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Bel y Beto, siempre conectados contigo. ¡Yujujú! ¡Adiós! Chiquillos, los invitamos a la tienda oficial de Bel y Beto. En donde encontrarás vestidos, muñecos, camisetas, perfumes y muchos artículos más que estamos creando para ti. Visítanos en Alfonso Reyes, 1965, en el fraccionamiento de Bernardo Reyes, en Monterrey, Nuevo León. Y para todo el mundo, nuestra tienda en línea, www.bel ybeto.tv En Emsa, todos regresamos a clases en enero. Presento, presentó. ¡Presento! Gracias.